¡Suscríbete! Mi familia, pues tenía 17 años de edad, y pues venir a este gran país, ¿verdad? Y sin tener familia, ni amigos, ni nada, pues fue muy difícil, la verdad. Pero después de 13, 14 años de estar aquí en Estados Unidos, Dios le da recompensa y ahora pues cuenta con una compañía, y cuéntenos esa nueva faceta de usted. Bueno, muy contento, hace un año pues, gracias a Dios pude abrir mi propio negocio, abrir una pequeña compañía, bueno, con mi esposa, y pues estamos, gracias a Dios, bien, creciendo, y pues queremos hacer algo más grande, o sea, estoy muy agradecido, la verdad, con Dios, porque me ha bendecido, la verdad. ¿Qué le motiva a abrir su propio negocio, Noel? Aprendí, la verdad, o sea, el trabajo, lo que es plomería, carpintería, hago remodelos, baños, cocinas, y pues primero lo aprendí muy bien todo para después decidir, o sea, ya decir, ok, ya es tiempo de abrir mi pequeña empresa y así pues poder tener un poco más de ingreso para mi familia, o sea, económico. ¿De qué parte de Honduras es usted, Noel? Bueno, soy originario de Santa Teresa, el triunfo de Choloteca, Honduras. Y nos encontramos con Ivette Canales, una parte fundamental, aparte de que es la ama de casa, también trabaja con su esposo. Cuénteme, ¿cómo empezó eso, Ivette, de querer involucrarse en el trabajo de la compañía de su esposo? Pues, primeramente, siempre, yo cuando vine aquí no pensé, bueno, trabajar así, como llegar a trabajar en construcción, cosas así, pero es lo que tocó. Al principio no trabajé con él, ya después, cuando él hace como tres años me dijo que trabajara con él, y ya después, pues, empezamos, él dijo de que quería poner su propia compañía, porque ya, como que ya estaba cansado, tanto estrés, y fue así cuando se decidió él a empezar y, pues, aquí estaba yo para apoyarlo siempre. ¿Nunca se imaginó de que usted iba a aprender a trabajar en construcción y lo más importante, pues, a trabajar en plomería? Bueno, la verdad, no me lo imaginé, pero es un poquito complicado aprenderlo, porque plomería es como que una mujer no lo va a aprender a hacer, pero siempre con mi esposo él, pues, su paciencia, ahí siempre apoyándome, enseñándome, y es lo que, bueno, lo que aprendí hasta el día de hoy. ¿De qué parte de Honduras es usted y quiere enviarle algún saludo a sus familiares y amigos de Honduras? Bueno, yo soy de Olancho, es una aldea que se llama Sabana Larga Manto, Olancho, y, pues, me gustaría enviarle un saludo a toda mi familia, especialmente a mis abuelos que están allá, espero que estén viendo el video, y ya saben que los quiero muchísimo, y que prácticamente, pues, es algo de que uno viene acá como haciendo, viene por un sueño prácticamente, y es un sueño de que yo siempre he tenido en mi mente, siempre presente, y que primeramente Dios yo lo voy a cumplir hoy en día. Le mando un saludo a todas mis hermanas, a Fanny Cadalso, Jessica Cadalso, Iris Cadalso, a todos mis primos, a toda la familia Cadalso y la familia Zúñiga, o sea, un saludo muy especial para todos allá, y espero que estén muy bien. Para HCH Televisión Digital, les informó Gerardo Cáceres desde el área de Dunfriis, Virginia. Ahora vuelvo con ustedes al ser principal. Gracias.